¿Qué es el Centro de Autonomía e Independencia? La discapacidad se caracteriza por aprender muy, muy lento y olvidar súper, súper rápido. Este espacio no es una guardería, es un espacio que desafía a que tengan nuevos aprendizajes. La vida se convierte en un espacio terapéutico una vez que ingresamos acá. El lema de la organización de Fundación Tierra Nueva es transformar vidas. ¿Y cómo transformamos la vida? Cuando los jóvenes no tienen que quedarse en estos espacios eternamente, sino que pueden salir a trabajar en algunos casos o que sus familias creen en microemprendimientos o una forma en que aporten de forma real, en que sea un aporte significativo para su familia. Los niños que vienen a este centro son niños de familias muy vulnerables, que no tienen mayores recursos y tampoco porque hay muchos centros en Quito en donde puedan asistir niños con discapacidad severa y también capacidad grave. Nosotros hace un año y medio aproximadamente hemos creado una granja integral que quiere funcionar a manera de taller protegido o trabajo protegido. Esta granja se llama Ayichura, que tiene todo un enfoque agroecológico. Al momento tenemos ya un joven integrado que se llama Cristian, integrado al trabajo de la granja. Trabajamos desde la práctica. No solo decimos son jóvenes que deben ser integrados a la vida laboral y ser independientes, sino como institución hemos puesto el ejemplo. Para el funcionamiento de Tierra Nueva y este centro, nosotros hemos recibido fondos de Casa Padana, Casa Centrale de Trento y también de amigos de Italia quienes nos apoyan con la confianza y el trabajo que nosotros hemos entregado durante todos estos años y mantenemos estas relaciones con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!